¿Qué es el Ciencias de los Simpsons? Y a continuación vamos a explicar en qué consiste ese detalle y ese interés. Espero que la gente se enganche y le guste el tema y a partir de ahora pueda ver los Simpsons de nuevo, todos los episodios una vez más, prestando atención a estos contenidos que probablemente no los habían notado antes. Cada una de esas pastillas de píldoras con interés científico son de herramienta para el docente, no para enseñar, no es cierto lo que dice el título del café, pero sí para orientar y despertar el interés en el alumno por esas cuestiones. Interés que se despierta seguramente mucho más si lo ven boca de Homero que si lo ven boca del profesor simplemente.